Hola que tal mi gente de ARTV, soy Alexander Zúñiga y hoy le traigo curiosidades sobre la señorita Panamá 2019, Mer Eliezer. Nació en Nueva Delhi, India, pero llegó muy pequeña a Panamá y es naturalizada panameña. Tiene 22 años y cumple el 16 de enero. Mide 1.72 de altura, es hija única, habla cinco idiomas, las cuales son hindi, español, inglés, tagalo, que es una lengua que se habla mayormente en filipina y por último el portugués. Es estudiante de relaciones interiores y económica de la Universidad Estatal de Florida. Le gusta el voceo tanto que desde niña soñaba con ser voceadora. Tuvo una lesión en su rodilla izquierda, le sucedió mientras practicaba para participar en el programa de Calle 7. Tuvo un percance con los seguidores de Miss Dominicana por la foto de Rosana, en la que cibernauta panameños habían hecho meme comparando a Rosana que es una persona que vive en pésimas condiciones con Miss Dominicana. La gente de República Dominicana pensaron que era la señorita Panamá que se estaba burlando de Miss Dominicana. Actualmente su compañera de cuarto en Miss España está patrocinada por marcas como Estudio F, Bizano y Pandora. No tiene tatuaje pero sí tiene 10 piercings en su cuerpo. Le gusta el reggae en español de artistas como Italia Somali, Sech, entre otros. Y por último fue a Miss Universos sin ninguna cirugía estética. Esto fue todo por el vídeo del día de hoy, coméntanos qué piensas sobre Mer Eliezer, si es o fue digna representante de Panamá y no olvides suscribirte.